Música Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Starbound Estoy aquí con el colega Blessure El cual quiero presentaros a todos porque tiene un canal Increible sobre Pokémon y Blessure Por favor saluda a todos mis suscriptores y a los tuyos por supuesto Hola chicos que pasa Aquí estamos con la RPG Como veis Blessure parece una Persona muy rara vestida de color rosa Mira 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 que movimiento mira que movimiento Mira mira como ven bobo mirad mira Ole 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 Pareces como un bailador flamenco tío muévete de derecha izquierda Mira es como una especie de Soy una especie de flamenquillo con Elvis O no se no se un mecánico Un flamenco jubilado No como un Un mecánico no se Chicos Como por eso se va yo tengo un personaje que me he creado Aquí parezco un Namekiano de aquí De Dragon Ball Con no se en Super Saiyan 3 Bueno la cosa es chicos Que que Blessure es muy nube en este juego no he jugado nunca en la vida Ya es más es la primera vez que juega Él ha dicho Blessure vamos a tirarnos a la piscina Vamos a enseñarte a jugar Tu tirate sin manguitos sin nada Y ya veremos donde llegamos Bueno Blessure Vamos a ver Para empezar el movimiento lo tienes claro vale no hay ningun tipo de problema Sabes controlar el tema Bien lo primero que tenemos que hacer Ahora de momento vamos a bajar a un planeta Vamos a sobrevivir hay que montar tenemos que aguantar Aunque sea este capitulo hay que aguantar vale no los pueden matar Sobrevivir bien empezamos bien Ese es el primer objetivo vale así que acercate aquí a esto vale y le das a la E Si Te tiene que aparecer un menú Si claro me aparece Coge todos los objetos Vale Te explico Si le das al shift derecho que esta encima del control al mayus Si Vale Y esperte esperte porque creo que le acabo de liar yo Que ha pasado Vamos a ver Ostia Yo estoy dando doble click y no me cojo los objetos A ver A ver pero es que creo que le acabo de liar Escuchame me has quitado tu algo Yo no Yo que se Yo le he dado Me esta quitando a mi todo No de calle que esta pasando Me quedo sin el What the fuck Toma toma cogelo tu ahora Esperte esperte segundo No tienes un objeto tio Que es Yo voy a puños No puede ser Esto no puede ser Ah pero es porque Ah lo tengo yo Lo tengo yo Te cogí el imán ese El imán el imán Dame el imán Dame el imán Dame el favor Tíramelo a la Q Te lo equipas vale Te lo equipas Lo pones en el 1 arriba Ves arriba que pone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Si lo tengo Lo tengo Te lo equipas en el 1 Ve al 1 Selecciona el 1 con la rueda del ratón Te pones encima el 1 para que te salga en la mano El bicho ese A ver si puedo A ver si puedo Dale dale ahí Dale a la Q Dale a la Q Dale a la Q Nada No hace nada Se mueve para arriba abajo con Creo, creo que al ser un objeto Esos tipos de objetos no se pueden tirar Pues me acabas de fastidiar Creo que tengo que ir a a a a a tu nave A mi nave Si Ahí que ir a tu nave Ahí que ir a tu nave Voy a, voy a, voy a tu nave, voy a robarte Uy, yo me quedo aquí, saltando con el flamenco Pero, what the fuck Me lo he quitado ¿Me lo has quitado otra vez? No, no ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué tengo dos linternas, tío? ¿Y no tengo, no tengo eso? La linterna te había dejado a ti pensando que... Ah, no, pero, ah, no, pero sí, sí que me lo han dado, sí que me lo han dado, tío Vale, vale, que es que había, yo, yo, ¿sabes qué pasa? Que no había cumplido la cuesta aún Ah, vale, vale, vale Vale, bueno, blessure Eh, vamos a, vamos, no, esto no es Eh, a ver, dale, eh ¿Ves un botón? ¿Ves arriba a la derecha que salen como un libro? Una linterna, una brújula Salen unas cosas raras ahí arriba, ¿vale? Una llave inglesa, tal Ah, sí, sí, lo veo, lo veo ¿Ves que hay un botón que es como una flecha hacia abajo? Sí, claro Clique ahí Vámonos, ya le he dado Vale, a ver dónde sales Aquí estamos los dos Oh, oh Oh, bienvenido a este planeta que te va a salir el nombre ahí, no sé si es alfa, no sé qué, ¿vale? No me ha salido nada No pasa nada, yo te invito a este planeta porque yo, vamos, el juego es como si fuera mío casi Y, como ves, está aquí lloviendo Nos está cayendo una lluvia dorada que no sabemos de dónde viene Pero tú, a ti no te mojas con la planta Yo lo mojo, yo crezco Yo, no, no te voy a decir lo que me crece con esta lluvia Porque mi raza es muy particular Bien Bueno, blessure, el objetivo es Tenemos que sobrevivir, ¿vale? Esto es un planeta que se ha generado automáticamente Hay muchísimos planetas en este juego diferentes, ¿vale? No te puedes matar, ¿no? Eh, y ahora, no te, entre No, no me puedes pegar Bien, eso que tienes en la mano es una especie de desintegrador de materia Ajá Vamos ahí, ¿ves este árbol de aquí? Que parece, parece como si fuera un, no sé, una cosa muy rara Parece un pulpo, ¿verdad? Vale, ahora, dale el botón izquierdo del ratón a la base Déjalo, a la base, apretado Ahí, déjalo apretado Déjalo apretado Verás como se va meneando Es como que entra en un baile, ¿no? Es como un ritual ¿Eh? Y entonces cuando cae Oh, te cae a ti, te cae a ti Perfecto, no pasa nada Cogemos madera, ¿vale? Tenemos que coger lo primero de todo Blessure La mayor cantidad de madera que podamos Así que vamos a reventar este árbol ¿Ves esos bichos que hay ahí abajo de parte de que están preñados? Muy bien Esos bichos Esos bichos, ¿ves cómo ven la boca? ¿Ves cómo ven la boca? Son guapetones Verde, verde No, no, para, para, para Voy a pegarle para acá Porque si le pegamos desde este lado Cae para el otro lado Eso es Exacto Vale, porque si no nos tenemos que enfrentar a ellos Bien Quiero, por favor, que vayas al inventario Y busques la espada Y te la equipes Dale a la I ¿Tienes alguna espada? No, pone cero Cien de vida Cien de rayo A ver, ¿cuál tiene nuestra magia? Este tiene 28 Y este tiene 28 Vale, pues te la voy a tirar ¿Vale? Blessure, yo tengo dos Creo que te la había robado Esta mola un montón Tío, es verde ¿What? ¿Me la ves? Sí, 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 la veo Ven aquí, que te la tiro Vale, dámela Ahí te la dejo Cógela Perfecto, equipatela Inventario, no la veo Póntela en el 3, en el 2, donde quieras Ah, en el 3 Voy a ponerse en el 3 Vale Vamos a matar a estos monstruos Va, primer combate de Blessure, chicos Puede ser que esto sea un auténtico fail, por favor Oh, sí Que no te maten Oh, sí Que pintas tengo ¿Qué cojones y esos Pikachus? ¿Qué pintas tengo? ¿Has visto? ¿Has visto la cola? No, 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 ¿qué anda este Pikachu? ¿Dónde? Míralos, míralos Pero no lo puedo matar ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Te ha defendido, te ha defendido! No te preocupes, tú Detrás mía Ahí, ahí, para adelante para atrás La técnica, la técnica de para adelante para atrás Detrás mía Es hit and run, hit and run ¡Corre, corre, corre, corre! Eh, 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 eh ¿Has visto ese que se ha quedado ahí abajo? Se ha quedado como pukeado, ¿no? No, 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 no llega aquí A ver si puedo A ver Chico, voy a negarme Voy a sentar a otro lado, eh Ahí voy, eh Ahí voy ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Voy, voy! ¡Corre, corre! Espera, voy, voy Voy al otro lado, voy al otro lado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? No puedo pegar bien No, 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 no No nos va a nadar No nos va a nadar Lo matamos a todos ¡Blessure! 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 Eso fue un poquito de daño Vale, al suelo Ahí no llego desde aquí Tengo que acercarme más Pégale, pégale al suelo A la base No, pero por encima Como si fuera la base del árbol No pisa al suelo Yo no sé si le estoy dando bien Ahora creo que le estoy dando ¡Al árbol, al árbol! Vale, yo creo que con este árbol Oye, pues yo jugué Jugué ayer con un colega Blessure, tío Y nos tocó un planeta Que no había ni un maldito árbol O sea, te lo juro Que no había ni un puto árbol, tío Me estoy pegando casas aquí, eh Pues sube, sube A ver, la técnica del salto aquí es un poco Salta, salta Ahí, eso es Vale, pégale, pégale aquí Pégale aquí al tema Cuidado que hay un pereñado ahí arriba Mira qué cara pone Mira qué cara más simpática pone, eh Dale tú Yo me cojo la pala Ahí voy, ahí voy ¡Métale, métale, métale! Ahí voy Ahí voy ¡Qué paliza! ¡Ya está! ¡Ya ha pasado peligro! ¿Por qué pegas tan rápido? Dándole ahí Mira Creo que tu arma ha pegado muy rápido, eh Ahí está ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, es que yo que a mí... Bueno Es que creo que son pacíficos, eh Son pacíficos, tío Estamos un poco... Mira, fíjate, fíjate No le hagas nada a este Vale ¿Ves? Mira, no te hace nada Pero es supervivencia Ya, pero es que esto de momento no necesitamos matarlos ¡Es carne! ¡No! ¡Es carne! No porque no nos dan carne de momento Les voy a explicar una cosa Tenemos que conseguir, ¿vale? Vamos para acá Vamos a volver para atrás Vamos a volver para atrás ¿Tú ves esa piedra que hay en el suelo? Todo eso luego lo vamos a tener que picar Y ves cómo salen como unos puntos negros Eso será, supongo que metal O plata o cosas así Para la materia es necesario, ¿no? Claro, todo luego es necesario Bien Quiero romper el... ¿Ves la liana, esa rosa que cuelga que está dentro del agua? Eso hay que romperlo Pégale aquí a la parte de arriba Vamos allá Vamos Ahí está No, creo que no podemos romperlo aún, Blessure Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Estoy dando a la parte de arriba, ¿eh? Vale A la piedra Casi a la piedra, ¿no? Te explico, Blessure Ahora vamos a empezar a craftear un montón de herramientas ¿Vale? Que nos van a ayudar a la convivencia Muy bien Para ello, pues tenemos que hacer varias cosas Vale, perfecto Voy a coger todo esto ¿Ves eso que ha caído? Ah, pues casi todo Sí, 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 hay fibras Estas son fibras de planta Que es con lo que vamos a hacer Me ahogo Me ahogo Sube, sube Me ahogo Espacio Me ahogo No, me ahogo No, pero desde luego Si no mueres un ataque al corazón Con lo viejo que pareces Bien, Blessure Sí, sí, sí Yo estoy, fíjate, soy una flor, ¿eh? Bueno Yo casi ¿Qué te parece? Este sitio Que es donde caemos en la nave Para hacer nuestra casa ¿Aquí? Sí Si caemos en la nave ¿Por qué la otra nave de aquí? ¿Nos puede inventar la casa, no? ¿O no? No, 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 no Esto simplemente la nave nos teletransporta No hay ningún problema ¿Vale? Ah, por la zona Aquí Vamos a hacer una cosa Blessure Quiero, por favor, que rompas esos Vamos a romper estos árboles ¿Vale? Eh, eh ¿Eso nos ataca? No ¡No! ¡Ay, com***! ¡Atácale, atácale! Vale, eh, eh Tira, tira algo Tira como Nos congela, tío Hostia, cuánto árbol, tío Vale, voy a intentar Blessure Quiero, por favor Quiero, por favor Que te dediques a picar un poquito Este trozo de suelo De aquí de piedra ¿Esto? Sí, pero no Más para la izquierda ¿Ahí? Para el otro lado Mirando hacia el otro lado O sea, hacia los árboles Quiero romper este suelo Vale, quito todo esto de aquí Los árboles Sí, creo que me cojas piedra Quiero que me cojas piedra Coge un poquito de piedra Ahí Pica piedra Pica piedra Ahí, como si futuras en la mina Bien Vamos allá Espera, voy a hacer pis Que me mola más Ahí Bien, eh Arriba Arriba hay una llave inglesa Blessure Que es el menú de crafteo básico ¿Vale? Tenemos una misión ahora Que quieren que hagamos una tabla Una mesa de crafteo Entonces Yo, eh Vas a hacer tú la mesa de crafteo ¿Vale? ¿Has cogido algo de madera tú? Blessure Sí, tengo 15 Arriba, bueno, en el botón número 2 Me parece que tengo 15 de madera Vale Y 4 de edit block No sé qué es Y... Vale Es el suelo morado, ¿verdad? Vale, quiero que le des a la llave inglesa ¿Vale? Sí, le damos Va a poner basic crafting Y sale una lista ¿Verdad? Sale... Sí, me sale bueno Una lista Sí, correcto Perfecto ¿La he liado ya? A ver ¿Qué pasa? Ya, ahora sí Ya está, ya está Es que lo primero que sale de la lista Arriba del todo es Gooden crafting table Sí, correcto Perfecto, esa es la mesa de crafteo, ¿vale? Amplía mucho la lista del crafteo Para ello necesitamos good planks Y abajo, si te das cuenta Te saldrá good planks por 3 Vale, sí, lo veo Vale, pues dale a Selecciona good planks Y le das a craft Y le das a craft Todo hasta que se acabe en la madera ¿Sí? Todo hasta que se acabe en la madera Ah, hay que hacer A ver Se da cuenta Empezarán a agotarse Ya está, se acabó Perfecto Ya, ya, ya puedo crearla Vale, crearla Dale a craft Y una vez le das a craft Le das a escape ¿Vale? Y podrás dejarla caer donde quieras Dejala caer aquí en medio A ver Confío en ti Le doy a craft, sí Escape Sí Y no puedo dejarla a ningún lado Vale, pues da igual Hay que peterla en el inventario En algún En algún eso de arriba Y podrás Pues no puedo aún crearla No me deja ¿Cómo que no te deja? Ah, esperar, esperar No la había creado Ahora ya está crafteada Vale Y ahora Y ahora Se supone que debía salirte directamente Para sacarla Pero no sale No sale Vale, pero ¿la tienes en el inventario? Mmm... Sí, sí La tengo en dos Pues ponte la, ponte la en los accesos Eso es Cuidada, mirada Ponla, ponla por ahí Ponla donde quieras ¿Dónde la quieres? Ahí en medio Ahí en medio Ahí, ahí En la planta Ya tienes tú la cabeza No, pues... Ahí Ponla, ponla ahí en medio ¿Pleas? ¿Dónde? ¿Dónde? Donde quieras, donde quieras Donde quieras Donde te guste Eso es Vale, ahora hable sobre la vela ¿Vale? Acercate, apretas a la E Y si te fijas Hay una lista súper larga de cosas para hacer Ay, sí, sí Y tenemos un montón de herramientas Entre ellas Voy a crear un par de... Un par de... Dede A ver si puedo hacerlos Porque no sé si puedo hacerlos Vale Creo que sí que puedo hacerlos Vale Te voy a tirar un arco ¿Qué te parece? Ah, sí, va Genial Yo te lo dejo Coglo Perfecto Te explico El arco Se utiliza de la siguiente manera Dejas apretado Y cuando esté en blanco Lo sueltas Tiene que estar blanco Para que salga a toda potencia Vale, las fechas son infinitas Vale, te explico Si matamos a los monstruos... Si matamos a los monstruos con la espada nos dan dinero Que es lo que tienes arriba a la derecha No sale como una cosa doradita y pone por algo Por 56 tengo yo Ya sé quién soy Soy Cupido Ahora sí Estabas predestinado, eh Estabas predestinado, tío Soy el que da el amor en este juego Bueno, escúchame Si los matas con el arco te dan carne ¿Vale? Vale Entonces, ahora vamos a hacer una cosa Yo voy a cumplir mi misión Que creo que no se ha cumplido Porque tengo que ponerla yo La mesa Voy a romper Vamos a romper esta mesa ¿Qué? ¿No se ha tirado algo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ataca! Ahí, ahí, con el arco, con el arco, métetele Cupido Cupido Dios Cupido ¡Uy, he fallado! Bueno, nos da carne ¿Te das cuenta? Vale En cambio, si lo matamos con la espada nos da dinero Bien Vamos a romper la mesa Dale con el, con el, con el desintegrador Bueno, ya está Y la pongo yo ¿Vale? Y al ponerla yo Se cumple la quest ¿Vale? Por así decirlo Tenemos una quest ¿Vale? Nos va a dar una quest Y ahora la siguiente quest Es que, que, que hacemos ¿Vale? Y cocinemos, eh, en carne ¿Vale? Entonces Quiero que, eh, abras aquí ¿Vale? Abre la mesa de gaseo Y si te vas abajo Hay una cosa que se llama campfire ¿Vale? Que es como una fogata ¿Abajo del todo o vamos? No, abajo del todo no No, más o menos justo debajo del ¡Oh, que nos atacan! ¡Que nos atacan! ¡Cudió! ¡Vene! ¡Cudió! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¡Petelo, cuidao! ¡Uva! ¡Mamá, mía! Como estamos de frontería, eh No, desde luego, ¿qué? ¡Ay! Escupe el tío este, eh ¡Cúbate más! ¡Uy, escupido! Ya está Perfecto Vale, necesitamos el campfire, ¿vale? Que se hace que está aquí en la lista Sale debajo justo de los good planks Campfire A ver, cara, ¿eh? Y abajo, no lo veo, ¿eh? Justo debajo de los good planks Ya lo veo, ya lo veo Y lo puedes poner por aquí, ¿vale? Por ejemplo, por donde quieras, por el otro lado, justo al otro lado de la mesa ¿Pero no puedo craftearlo? Sí, deberías poder No puedo Me pide... Me pide... Eh, troncos Pero uno, troncos y torch Vale, no te preocupes Mira, ahora voy a cocinar la carne, ¿vale? Que es abriendo el campfire y metiendo... Mira, voy a darte un trozo de carne para ti Voy a darte un trozo de carne para ti Espera un segundo, espérate Tengo good platform, ¿eso vale para algo? Ahora, 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 luego te digo cosas Mira, coja la carne esta Cójala Ahí Y ahora, dale a la E cerca del campfire Y métela, métela, arrastrala Al cuadradito de la izquierda que te sale Y luego le das a cocinar Le das al cuadradito del botón cocinar Vale, ahora, cook Ahí, ahí, dale, dale fuerte Cook, ya la he dado Muy bien, coge esa carne Y me la guardo yo, ¿no? Y te la guardo Y esa carne te quita un montón de hambre Si te das cuenta, de vez en cuando Te va a salir Ahora, a mí me sale... Me ha salido que es una cueza hecha Exacto, exacto Y ahora nos piden que transformemos El campfire este ¿Vale? Sí Que lo transformemos en una... ¿Cómo decirlo? Que no me sale nunca Una chimenea Entonces tenemos que romperlo ¿Vale? Lo rompemos Y otra vez nos vamos a la mesa de crafteo Y buscamos una cosa que se llama Furnis Que es chimenea en... Cuidado que yo por la noche me transformo, ¿eh? No, el problema es que por la noche nos salen unos monstruos muy tochos Que vamos a sufrir Ah, encima Muy bien Sí Muy bien, genial Unos monstruos bastante simpáticos A ver si encuentro la Furnis esta que te estoy diciendo que no la encuentro Ah, vale Stone Furnas Necesitamos... Vale, vamos a hacer una cosa, Blessure Mira ¿Tienes? ¿Tienes Good Planks? No lo sé Míratelo en el inventario Búscalos Vamos, inventario... Yo creo que no, está vacío todo Está vacío todo No, no ve nada Necesitamos de manera Que arriba pone Good Planks Ah, sí Seis Seis Vale, ven, ven, ven Tengo siete, tengo siete, tengo siete Ven aquí, ven, ven aquí Tengo siete Ven aquí, ven, ven Yo estoy aquí haciendo una barbaridad Estoy aquí Vale, vamos a hacer nuestra casa, ¿vale? Nuestra primera casa Nuestra casa de amor Vale Nuestro niño de amor Te voy a dar la mitad de esto ¿Vale? De los Good Planks ¿Viene gananciales? Vale A ver, espera un segundo, espera un segundo Vale Toma Coge eso Lo tengo, lo tengo Lo tienes en, en, en... Arriba En el número seis Equíbatelo En el número seis Vale Es que parece un cuadrado bastante grande Más grande que tu cabeza Sí, 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 lo veo Dale al Mayus Deja al Mayus apertado Mayus apertado Ya está Se hace pequeñito Perfecto Pues tienes que hacer las paredes con el Mayus apertado Vale Así Y me mete adentro, ¿no? Si no queda de... Claro Yo voy a hacer la mitad Y tú haces la otra mitad Vaya mierda de casa que hemos hecho tan pequeña Pero bueno, para pasar esta noche sobra Vale, terminala Hasta ahí Eso es, perfecto Vale, vamos a abrirnos de frío ¿Ves que abajo sale que hay un termómetro? Ah, sí, sí Hace una hoguera o algo, ¿no? Eso es porque necesitamos hacer la... No, te caliento yo No, no No, gracias Voy a poner un par de artochas aquí en la pared Muy bien Vale Y ahora, con los cupos que te quedan ¿Vale? Fíjate, esto es muy importante ¿Te das cuenta que en el fondo se sigue viendo las montañas? Sí Es como si hemos construido unas paredes de madera Pero no lo hemos puesto fondo ¿Vale? Vale ¿Cómo puedes arreglar eso? Si sueltas el shift Y la tienes en grande Ajá Si en vez de construir con el botón izquierdo O construir con el botón derecho Se construye en el fondo Amigo ¿Lo pillas? Lo pillo Así que tenemos que tapar Lo que viene siendo... Estamos sobreconstruyendo, ¿eh? Ya No sé si nos va a llegar A mí no me ha llegado No nos llega, ¿eh? No No nos llega Da igual Da igual Lo cubre yo con mi alco de cupido Bueno, Blesur Voy a poner... ¿Qué he hecho con las antorchas, tío? Ah, vale, están aquí Están aquí Ok, Blesur Bueno Pues vamos a... Vamos a hacer una cosita Vamos a... Ah, no, no vamos a hacer nada Ahora Porque necesitamos una puerta No tenemos puerta, Blesur ¿Qué podemos hacer? Tú me has dicho que encierra y he cerrado No, dame luego que sí Vale, para hacer la puerta Se necesita Good Planks Que no tengo Nos hemos acabado todo, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a atrevernos Y vamos a romper esos árboles de ahí fuera ¿Te atreves? Vale Vamos a romper aquí Pero tengo que ir, claro Tengo que ir con... Hay que romper, claro A la máquina de hacer pico Sí, porque de momento no tenemos... No tenemos ni madera Para hacer un pico de mierda Somos unos desgraciados En un planeta remoto, ¿sabes? Esto es supervivencia Es supervivencia Vale, sal Vamos a tirar estos árboles Claro, que yo con... Yo contigo... Yo me comería planta solo No, de luego que... Si te... No te comas mi planta, Blesur Que... Ya sabes lo que pasa cuando llue, ¿eh? Porque está la cosa complicada, ¿eh? Mira, ¿ves esos monstruos que vienen por allí? No lo veo Ahora, ahora, por la noche Suben un montón de nivel Madre mía, madre mía Blesur ¡Venga! Ah, vale, viene justo a este nivel uno solo Vale, mira Por la noche aparecen monstruos de nivel muy alto Ajá Entonces es muy peligroso salir de noche por eso Vale, la primera noche no suelen salir de niveles muy altos Pero por lo menos hay que tener cuidado ¿Cuál es lo que es importante la casita? Para que no... Claro Por si pasa cuando hay que no se puede correr a algún lado, ¿sabes? Perfecto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a terminar esto Y voy a hacer una ampliación Vamos a tirar un par de árboles más Vale Mira... ¡What! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que me da! ¡Que me da! Este nivel 4 ya, ¿eh? ¡Uf, uf, uf! ¡Relebo, relebo, ahora yo! Ahí estamos ¡Vamos, vamos! Esto es aguantar más Ya está, ya está, bueno Ha caído, ha caído Ha caído Vale, vamos a pegar aquí al árbol Y vamos a pegar desde este lado para que caiga para allá Porque si no vamos a ir para allá otra vez Y nos van a inflar ¡Ay! Hay un tronco que me está llamando Míralo ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Voy a ir con tu miradito ¡Oh, oh! La he liado, ¿eh? ¡Va, corre, 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 corre! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no me ha visto, no me ha visto! Vale, vale, categoría Vale, vamos a ir con esta mano Vale, voy a hacer una ampliación Voy a hacer una ampliación de la casa, Ableso Quiero que destrozamos toda esta piedra Para dejarlo todo al nivel de este suelo que estás pisando ahora mismo Del suelo morado, sí Exacto Vamos a dejarlo a ese nivel, ¿vale? Más o menos Vale Porque aquí quiero hacer Ahí, ahí, pica, pica Pica, porque somos unos currantes, ¿eh? Aquí en... Lo que no hacemos Lo que no podemos hacer No nos dejan hacer en la vida real Exacto Por culpa del país este de mierda Tenemos casos en los huevos Lo estamos hasta de menos, ¿eh? Yo qué sé, esto es una miseria, ¿eh? Bueno, chicos Voy a quitar todas estas plantas del suelo Que quedan feas en la casa Ahí, ahí, fuera Vale, Blessun Vamos a hacer una ampliación de la casa, ¿eh? Una pregunta Dime Por el suelo no nos puede echar a alguien ningún bicho, ¿no? No, lo que pasa es que vamos a encontrarnos como cuevas Y pueden aparecer muchas cosas raras ¿Podemos crear la puerta, Blessun? Vale, ¿qué has quedado tú? Para que has te ollo Venga, se hace un good plan primero ¿Dónde están los good plans? A ver, good plans, vale Da, 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 da Yo quiero dar amor en el arco Tú estás ahí, tú prepárate para, por si viene alguno que sepas que puede ser pareja mía ¿Eh? Si le ves posibilidades conmigo, tú me lo presentas Yo quiero que venga otro nivel 4 Ya no entras ¿No? Sí Sí, hombre, sí Ya no la he No puedo entrar, chico, me he dejado fuera ¡No! ¡No! Ah, sí Qué buena Vale, eh, has cogido madera, ¿verdad? Hazte, hazte good plans y termina el fondo de la casa Good plans, good plans Y yo mientras tanto voy a hacer una cosa que me gusta mucho hacer Good plans Me gusta mucho hacer A ver si lo... Gasté a toda, ¿no? Gasté a toda, ¿no? Gasté a toda y dedícate a tapar ahí atrás y... Ahora sí que llega, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, ya se lo voy a hacer Termina, termina de tapar Ah, sí Vale Oh, sí, sí Oh, sí Vamos allá A ver Necesito... Vale Good plans Perfecto Voy a hacer una cosa Que a mí me gusta mucho hacer, ¿eh? Me hace mucha gracia A ver si puedo hacerla Por aquí Primero vamos a hacer una cosa, Bleser Vamos a hacer un suelo para la casa, tío ¿Por qué estás pisando mierda, por así decirlo? No, exacto, sí No me gusta nada Yo no sé por qué no nos creamos un pico Voy a creer un pico Tenemos algo de... Sí, aquí hay un pico Mira, te lo voy a regalar a ti Para que veas Ah, el pico ahí, vale El pico para ti No sé si vas a partir la puerta por dos La verdad Aquí el lío Pero ya verás como el pico, el pico pica rápido Ahí lo tienes Para ti Lo tengo Vale, ahora quiero que cojas y empieces a picar para abajo Oh, la polia mucho, ¿eh? Tú tira, tira para abajo La polia mucho con un pico aquí, ¿eh? Tira, tira tú Dale ahí, tira, dale, dale Y yo mientras voy a hacer una cosita Mientras se hace de día Tira, ¿eh? Tira para abajo, ¿eh? Tú eres peligroso, ¿eh? Tú puedes llegar ahí al otro lado del mundo, ¿eh? Vale, no piques más en ancho Pica ya más para abajo Porque yo ahora aquí voy a hacer un suelo Acabo en Jamaica, ¿eh? Acabo en Jamaica, ¿eh? Yo no sé si vas a acabar en Japón, ¿eh? Vas a salir en Japón, de repente La estoy liando pardísima ahora mismo, ¿eh? Madre mía Ah, ¿puedo picar? Sí, mamá, mamá La saco para abajo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Dale fuego Estoy pegando Estoy pegando mucho lómito ¿Y luego cómo salgo? Equípate las antorchas y ve poniéndolas Porque si no, no vas a ver ¿Y si lo hago muy hondo? ¿Cómo salgo? Eh, sal Pues te haces Pica en plan En 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 perpendicular Es decir, no piques para abajo Pica en plan Haciendo camino, ¿no? Como en escaleras ¿Me comprendes? Claro, pues si no No podía salir Claro Si no, no puedes Me voy a hacer escaleras ¿Vale? Eso es Ahí vas a aprender Estoy aprendiendo aquí a... ¿Eh? A ver Hombre A ver, así puede salir ¡Uf! ¡Uf! Me veo rescatando, ¿eh? No voy a pedir al bombero de este planeta, ¿eh? Eso que no habrá, seguro Le he picado por aquí Para que me pueda meter por aquí Aquí había Eso de Soul Hungry Es que tengo hambre, ¿no? Sí, tienes que comerte el trozo de carne ¡Cometelo! Madre mía, Blasur Blasur Tienes más peligro, tío ¿Qué peligro? Te voy a poner una antorcha por aquí, macho Porque estás ahí a oscuras Aquí... Ah, no pasa nada A luz Ah, saco El problema Mi problema es que me veo que... Me veo que me veo que haya cerrado Y el RPG Mama tiene que bajar por mí Ya verás Con cuerda, con escalera, con lo que sea Ya verás dónde vas a acabar, Blasur Te veo peligroso, ¿eh? Si te fijas, si te fijas, estoy haciendo un huequecito, ¿vale? Para poder volver a subir, pero... Lo más hago que es mi tema Me quedaré pillado ahí Voy a poner la mesa de crafteo por aquí Eso, eso Vamos a poner la mesa de crafteo por aquí ¿Y qué puedo conseguir si sigo bajando? Tienes que buscar piedra, minerales Cualquier cosa que sea... Que sea diferente a lo morado Buah, pues... Estoy pillado todo el morado, ¿eh? Es que esto no sé si... A ver, a ver qué puedo hacer yo por aquí Vale, pudente Vamos a algo Ya verás Uy Uy, me veo encerrado, ¿eh? Ya verás dónde vas a acabar Me va a tocar bajar Ya te digo a... A buscarte, ¿eh? Uf, voy a ir a subir, ¿eh? Mira, Blasur Esto está más complicado Blasur, te acabo de encerrar Oh, sí, chico Mira lo que más te voy a hacer ¡Aaah! Pero es que Blasur ¿Qué me has hecho aquí? Te he dicho que piques de lado, tío No, has dicho que picaba hacia abajo No, o sea, la historia es Eso, es que vayas picando así Y cada... Cada... Palmo Bajas un poco Cada palmo bajas un poco ¡Ah! Yo... Claro, yo estaba yendo ¿Tú ves dónde está la piedra? Arriba a la izquierda Que se ve piedra por ahí Tú tienes que buscar eso de ahí Ese... Sí, sí, sí Sí, sé lo que quiero decirlo, Gris Sí, sé lo que quiero decir Pero... Mira, te voy a hacer un... Te voy a hacer un regalo Y te voy a poner aquí un par de... Un par de cositas Que te van a ayudar a... A poder subir Porque si no esto va a ser una locura Madre mía, no puedo ni subir yo Madre mía, ¿quién lo ha dado? ¿Ahora qué? Ahora rompo yo por aquí enseguida Ahí, vale Necesito antostas por aquí, eh Necesito antostas por aquí Sí, te voy a poner un par de antostas en el fondo Ahí, mira ¡Ey, escuchas ruido! ¡Escuchas ruido! O sea, los... O los bichos o... Oye, vas muy a full, eh, picando ¿Has visto? Pica, pica, pica en toda la izquierda Que puedas hasta que encuentres piedra Ahí estoy, ahí estoy Yo mientras... Voy a prepararte una sorpresa ¡Oh! Mira, aquí, 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 aquí Parece que hay... ¡Oh! Eso no es piedra Eso es mejor que la piedra, eh Mira, mira, mira Lo encontré, chicos Mira lo encontré Yo no sé qué es... Ahora ver cómo subo yo de aquí Madre mía, tío Escucho como un traballo o algo así, eh Aquí lo puedo pasar, ¿no? Sí, sí, sí Tú pica, pica No, no, me refiero que los enemigos no pueden pasar aquí No, aquí no, porque está la casa protegida No te preocupes No saben abrir puertas RPG-man Esto es una mina Mira lo que hemos encontrado Aquí hay también otra cosa También bastante tocha No sé qué es Algo... Pero color dorado Como sea oro También... ¿En serio? ¿Oro? Sí, mira, aquí hay algo No, eso es Cooper, Cooperor Cooperor Es otra cosa diferente Pica, pica, pica Yo te voy a poner un par de antorchas por aquí, va Venga, para que estés ahí No, no, no hay mucho No hay mucho, la verdad Bueno, fíjate una cosa Súbete conmigo a la casa Súbete conmigo a la casa ¿Puedo? ¿Puedo? Súbete conmigo a la casa Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo bonito, va Vamos a hacer algo bonito Ya lo tengo Ya lo tengo A ver qué puedo hacer por aquí Mira, quiero, blessure Oh, oh, uy Este ha lio visto, eh Que cómo está durando la noche de este juego, eh Ay, mía, ya lo creo, eh ¿Has visto el rayo ese? Sí, lo he visto, sí, 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 lo veo Salen rayos, eh, por ahí Como venga algún monstruo Se nos cuela, verás tú Verás Quiero hacer un piso de arriba, blessure Quiero hacer un piso de arriba Entonces, voy a hacer Yo voy a hacer la escalera Y tú vas a hacer el piso Uy ¿Cuántos, cuántos plusplanks tienes? Muy poquitos Tengo ocho solo Ocho, muy bien Pues aquí tienes Espera, te voy a hacer un poco Unas escaleras Que tengo que hacerme escaleras Voy a craftear escaleras Espera un segundo, blessure Espera, a ver Se craftean A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Aquí Tengo que craftear unas 15 escaleras Y tienes 149 Te voy a tirar No te muevas, no te muevas Que si vas detrás mía ¡No puedo tirártelo! Ya se hace de día, tío Vale, ahí lo tienes Ahora, esperate un momento Que te voy a hacer la escalera ¿Vale? ¿Para arriba? Vale, vale A ver, a ver Espera un segundo Ahí La acabo, la acabo Ahí, ahí, bien, bien No, pero tira para arriba Bueno, la acabo de liar, eh La estoy liando muy parda, tío Espera, espera un segundo Es que quiero hacerla Quiero hacerla desde, desde A ver, tengo que salir afuera Eso es Ahí va Pero ahí, sí Pero, no Tío, es que quiero hacerla para allá Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, no está bien hecha ¿Sí? ¿No? No, 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 no No está bien hecha, tío Es que quiero, quiero cambiarla de De... No me la cojas Déjamela a mí ¡Ah! Me robas escalera Me robas escalera sin querer Espera, espera, te la tiro ¿Puedo tirarlo? Sí, a la Q ¿Cómo lo tiras? ¿A la Q? Es que no veo bien El, el, el... ¿Hace dónde mira? A ver, ¿por qué no? No, pero no mires para allá Ahí, ahora sí Blessure He tirado más escalera Ahí, ahí, ahí Ahora he llevado un camino Vale, pero me lo voy a poner aquí No sé qué te coge eso Uy, le acabo de liar Ahí, iba bien, iba bien Va bien, va bien Voy a terminar enseguida Ahí, tres Cuatro Qué bonito Oye, está quedando precioso, tío Hemos empezado Hemos empezado Con nada de tengo un arco ya Sí, sí, sí Sube, 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 sube Y ahora, equipate los good planks Y con el Mayus apretado Haz las paredes Puedes hacer otro lo ancho que quieras Como que si quieres Extenderte más hacia afuera O si yo quiero un balcón Un balcón, un balcón ahí, OP Un balcón Uy, tengo más hambre Un tonto Voy a comerme el trozo este de carne No me ha relleno mucho Tenemos que... Mira, va por aquí, ¿no? Sí, yo creo que bastante Sube, sube ya y hace el techo Que nos estamos mojando Mira, tío, se está mojando la mesa de crafteo, tío Mira cómo cae justo la lluvia por ahí Por el hueco Oye, parece que no, chicos Pero, pero... Este juego está muy bien hecho, ¿eh? ¿Blesser? Sí, 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 está genial Está muy bien hecho Es que no llegas, no llegas Tienes que acercarte muchas veces De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Ahí, ahí No te vayas muy arriba No vayas a ver que no pueda cerrar Ahí, ahí, sí Ahí se puede, se puede La he liado un poco ahí No, 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 muévete, muévete para acá Vamos, vamos para aquí Ahí Ahí estamos Termina ahí, bien A ver Vamos para aquí ahora ¿Cuál es la misión de hacer? La actualidad La fornis esta, vale No tengo piedra No puedo, no, Diego, está bien No puedo más Hay que a veces el suelo Ahí, ahí, bueno, has pensado buena Ahí Corre, pita, mata, ¿para qué viene ese? No, ahí se lo mato yo Ven aquí Ahí le da ¡Oh, Dios! Qué puntería, tío Mira, que lo veo, le veo sin verlo Y lo veo, no lo veo Y me pega Pleno, tío, pleno O sea, ¿cómo puede ser que le pegue sin verlo? Y cuando lo veo, no le ve Es impresionante, tío ¿Ve lo que has hecho ahí? Es impresionante Tapa, termina de tapar, tío Uy, espera, que estoy liando Oye, que forma más rara, tío, en la casa, eh Tapa, toma de té o algo, ¿no? Tienes forma de funcionar ahí como cabezona, eh ¿Qué he hecho? Ya lio Ah, no, no, no Vamos a bajar ya, ¿no? Sí, baja ya Ahora quitas todo el sobrante luego, no te preocupes Puedes quitarlo con la cosa esta Ahí No sé qué estoy haciendo Aquí, ya, 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 ya Ya estoy bajando Ya, vale, perfecto Ya está, ya está Ya está, ¿qué te parece? Eh, la casa que bonita está quedando Aquí podemos hacer, yo qué sé Un club nocturno o algo, eh Un club nocturno Un club nocturno Un club nocturno Un club nocturno Ah Claro Oye, estaría guay en, en, si jugamos otra vez Eh, blessure Hacer toda esta casa en forma de corazón, tío Sé que queda un poco homo Sé que quedaría un poco homo Pero, tío, eres cupido Pero es que Vamos a ver, mira a mi personaje y ya Te lo crees Te lo crees No dudas, eh No dudas Es un individuo en la puerta y dices ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde va a entrar? Bueno, blessure Yo creo que, que aquí se va a quedar esto La verdad es que hasta, hasta ha estado guay, tío Yo me he pasado muy bien jugando contigo Yo también me he pasado, me he pasado genial, eh Me he pasado genial, de verdad Mira, mira, mira este ¿Qué le pasa a aquel? Ahí, ahí, me pone Abajo pone, ahí sí, a light ¿Qué? Ahí hubo una luz ¿Dónde? Tengo hambre Tengo hambre Tienes hambre, te dije comer ¿Estás comiendo antes el trozo de carne en el inventario? ¿La tengo la mano? Mira, la tengo a la mano ¿Cómo me hago? ¿Qué, qué, 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 a la izquierdo? ¿Lo estoy dando dos veces? ¿No me deja? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué estás atando? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿No me deja? ¿No te deja? No, pone por cero ¿Te lo estás equipando? Sí ¿Cómo lo voy a dejar? Mira, que no me deja comérmelo Eso tiene que dejarte Que no me deja Ahora, ahora, ahora Había que llevárselo a la boca Claro Había que llevarle la carne a la boca a Cupido Yo no lo sabía Es que de verdad, de verdad Pensaba que era doble click y ya Y hoy padeciendo No, no, tienes que equipártela y darle un click Bueno, eso he bebido No sé ni cómo lo he hecho, pero eso he bebido Bueno, chicos Pues aquí se va a quedar esto, la verdad Como siempre digo, este juego es una auténtica pasada La verdad es que yo sabéis que lo estoy haciendo en mi canal Tenía muchas ganas de jugar con Blessure Que la verdad es que es un tío de categoría Y me lo paso muy bien con él Yo también Y nada, tenéis su canal en la descripción No os lo perdáis porque Él hace Pokémon Y es de El Pokémon de 3DS El último que ha salido Y hace unas secciones completamente impresionantes Blessure, ¿quieres comentar algo de tu canal? Sí, bueno, chicos Es un canal Especializado en Pokémon Ahora estoy empezando a subir otro tipo de videojuegos Para que Para desahogar un poquito a la gente Pero precisamente es Pokémon Y la gente está disfrutando mucho Me está animando un montón Y cada vez intento Innovar en secciones En vídeos Intento hablar de Pokémon que no están No están para nada usados Utilizar otro modo, ¿no? Que la gente suele utilizar lo mismo Y bueno, a la gente está gustando mucho Y yo estoy muy, muy 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 agredecido, ¿no? Por eso, ¿no? No he esperado esa acogida Y estoy muy feliz De verdad, estoy muy, muy feliz Así que si queréis pasarlo Pasad por mi canal Y pasadlo bien No lo dudéis Yo la verdad Yo la verdad es que estoy muy feliz De que estés aquí, Blesur Un saludo Un saludo Yo estoy muy feliz Que me hayas invitado Y he disfrutado muchísimo Contigo, de verdad Es que con Cupido ¿Cómo lo vas a disfrutar, Blesur? Bueno, chicos Como sí, pues digo Si os gustó este video Dale a like, suscribiros Seguidme en 3, seguidme en Facebook Espero que también ¿Tú tienes cuenta de Twitter y de Facebook, Blesur? Sí, claro Claro, sí Tengo Twitter y Facebook ¿Cuál es tu Twitter? Coméntanos más o menos El nombre Blesur Twitter es muy fácil Es Blesur Como en el nombre Pero sin el 3 Es un AEM, ¿vale? Vale, lo que hay poste Los dejaré también en la descripción, chicos Para si queréis seguirle Twitter Para que podáis seguirle Así que nada Un abrazo muy fuerte para todos Y Blesur ¿Algo que quieras decir para despedir? Chicos Un fuerte abrazo imaginario Os quiero muchísimo Y chao Hasta luego